Hola, estoy aquí en la casa de Segovia, una estampa impresionante. Sus primeros vestidos son del siglo XII. Aquí, quien más hizo aquí fue Felipe II. Desde aquí, desde este castillo, salió Isabel para ser coronada reina en la plaza mayor de aquí de Segovia. Felipe II fue el que adaptó toda la parte esta que parece centro-europea. Estas torres así redondas, con las pizarras. Esta era Palacio Real, hasta que se decidió entregarlo a hacer una prisión aquí, una prisión del Estado. Después pasó al ejército. Esta es la torre de Juan II. El castillo, cuando era militar, se abandonó porque surgió un gran incendio y hubo que reconstruirlo hacia 1860, por ahí. Y ahí tenemos un foso. Esto recuerda un cercajo de ronda. Espectacular, vamos. Esto es que tenéis que venir a verlo.